Se encuentra en corte el hombre sospechoso de utilizar perros para matar a su víctima. De acuerdo con la investigación, Benjamin Spencer ordenó a tres de sus mascotas el atacar a la víctima al verlo en el suelo, Spencer le arrojó una televisión en su cabeza. El cadáver del hombre quedó severamente mutilado por el ataque. Un hombre fue apuñalado en un hotel en la ciudad de Oklahoma. El reporte policial indica que la víctima fue confrontada por el agresor después de recibir un insulto tras un forcejeo entre ambos hombres. El detenido tomó una navaja y siguió a la víctima para apuñalarlo. Una mujer ha sido acusada de cuatro cargos de homicidio involuntario en un accidente en sentido contrario que mató a una familia de cuatro. Según los registros judiciales se presentaron cargos formales para Ashley Louise Riggs, de 33 años de Moore, anunció el 17 de octubre un Jeep Renegade 2017 conducido por Riggs iba en dirección este por los carriles en dirección oeste de la Interestatal 40 cerca del Reno, cuando chocó de frente con un Hyundai 2003 que iba en dirección oeste. Y hoy por la mañana se reportó un accidente fatal en la Interestatal 35. Esto fue reportado por la Policía de Caminos. Por el momento no ha notificado información sobre la posible víctima.